Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más fin por causa de Jehová Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real Así es Jehová, que exalta al pequeño, por causa yo me haré así La, 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 la Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, 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 me haré más fin por causa de Jehová Me haré más fin por causa de Jehová La, 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 la Remolineando, remolineando Me haré más bien por causa de Jehová Saco mi vida del anonimato Medio corona y vestido real Así es Jehová, exaltar pequeño Por causa de él, yo me haré así Por causa de él, yo me haré más bien Hay muchas formas de alabar tu nombre De exaltarte a Jehová Hay muchas formas de malificarte Pero ahora yo lo haré así Pero ahora yo lo haré así Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más bien por causa de Jehová La, 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 la La, 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 la Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Lalalalalala Remolineando, remolineando Me haré más vil por casa de Jehová, remolimiendo, remolimiendo Celebraré a Jehová, remolimiendo, remolimiendo Me haré más vil por casa de Jehová Me haré más vil por casa de Jehová